¡Suscríbete! Uy Culiacán, si es tierra de rappers Culiacán Lo que vamos a hacer y se pone coqueta mientras chupa la paleta Si llego y me le acerco dudo que otro güey se meta Me mira con maldad, esa historia ya me la sé Estoy impaciente por saber lo que vamos a hacer Mi amor tranquila, conmigo siempre es en primera fila Se nota que traes ganas por como tomas tequila Total contigo a mi nunca se me acaba la pila Ella no escuila, pero desnuda en mi cuarto desfila Y lo hacemos una vez, dos veces o tres Hacemos el 96 y después al revés O sea 6-9, y según ella no se atreve Pero escucha mis canciones, ya en corto el culo me mueve Y cada vez que se acuerda, siempre me lo repite Dice que siempre ha sido mi fan, que la sigue en Twitter Yo le doy el avión y empiezo a echarle hierba al gíter Quema cocos destapado, echamos el humo en San Peter Pone coqueta mientras chupa la paleta ¿Qué pedo con el verso de Brasil? Pues ahí está, lo mandé Lo mandé, lo mandé, lo mandé No les puedo poner mucho ese verso ¿Por qué? No mames Esta canción, porque créanme Esta canción les pongo en el preview ¿Por qué? Porque en la tabla de canciones Está por ahí en un puesto 5 Y eso que estoy hablando de 7 canciones Con esta 8 Y que no está Ahorita no está en los planes de MC Davo Ahorita lo que viene en MC Davo No es esto Sigue la famosa canción de la que tanto hablo Que sale en abril Ok, todo el mundo aquí Repito, si ya le dieron la vuelta Si ya entraron un chingo Se salieron y entraron nuevos Y no han escuchado lo que dije La de Jera ¿Quieren escuchar algo de la de Jera? Wow, Jera Uy, no sé si vale la pena que les ponga un adelanto Se lo merecen ¿Ustedes creen que se lo merecen? No, no sé Es mucha paleta para YouTube Ya con esto Ya les avisé Ya pusieron ahí Ya pusieron a grabar el chat Y no quiero que la suban No, creo Disculpen, manda Creo que ya no les puedo poner tantos previews Porque luego se las aprenden Y la suben a YouTube Y luego están las páginas piratas Que hacen un video de 3 minutos Pegando todos los parches Y ahí Me caga Me caga ese pedo Yo Pero si es así Para que todos lo den por enterado Hay una canción con Jera Que ya está grabada Y ya está todo Yo Hay una con Secán Todavía no la tengo Ya está grabada Se llama Round 5 Está muy verga Está muy guaso David, eso está un chingo Hay una con Rubén Paz Con Rubén Paz También está muy verga La de Rubén Paz Tengo la mía Que es la que sale en abril Wow Tiene mucha fucking música Estoy Estoy contento En verdad Ya, ya Esto canta Santa Remedio Quiero estar contigo Quiero ser tu piel Tu abrigo Déjame pasar Que quiero sacar Que donde estás Puedes dar mi boca en tu ombligo Si tú quieres Te hago más allá Si tú quieres Te dejaste más allá Yo te quiero dar Un par de marcas Encontrar el punto Que te vuelve loca Métame en la canita La gana, la gana Son a mí, a mí Nadie va a decirme ¿Qué haces? Yo solo obedezco el placer No lo llames Son dos mesos Son dos almas Mientras dan, dan En sonrisa Me buquea Venida, caminemos Wow Es una buena rola esa, eh Santa Es una buena rola esa Lo que canté es tu pedazo, cabrón Me lo aprendí Bueno, melodías que aprendí Ya 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 ¿Cómo es? Eh, esa mujer ¿Cómo es? Ya Esa mujer siempre saca a mi mejor lado Pareciera que nunca me he equivocado El infierno y el cielo en mí se han combinado El que quiera contigo, que ande con cuidado Pasan las dos de la mañana y me llama Borracha y con ganas de estar en mi cama Se pone una playera mía de pijama Encuidada se ve más buena, Jerry, Ana Toma foto y suela Uh, 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 uh Juego, eh No soy Spitfire, no soy Charizard Spitfire otra vez Súper tú Yao Ya, ya Ya, ya Ah Toc 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 ¿Toc Bien L